Durante el fin de semana del puente festivo se registraron varios siniestros viales que cobraron la vida de varias personas en la jurisdicción de la ciudad señora. Uno de ellos ocurrió la madrugada de este lunes 21 de agosto sobre la doble calzada frente al barrio de Palo Blanco. Sobre las 4 y 50 de la madrugada de este lunes se presentó un fatal accidente en la doble calzada a la altura del barrio Palo Blanco, sentido norte-sur. Al parecer, el conductor de la motocicleta, quien viajaba con otra persona, habría colisionado con la parte trasera de una tracto mula la madrugada de este lunes festivo 21 de agosto, dejando como resultado una persona fallecida en el lugar de los hechos y una segunda trasladada a un centro asistencial de quien se desconoce su estado de salud. El fallecido en este siniestro vial fue un menor de edad, quien fue identificado como Camiloros Coguainas, quien residía en el corregimiento del Porvenir, zona rural plana occidental del municipio de Buga. Versiones extraoficiales dan cuenta que la inspección técnica cadáver se habría llevado a cabo a plena luz del día casi tres horas después de haber ocurrido el siniestro vial. Se desconocen los motivos de lo sucedido.